Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos así al Mercad de Rusafa, que es un lujo, les tengo que decir, súper bonito. Y es un placer para mí volver a estar una nueva jornada, el chef al Mercad. Esto que vamos pululando por los mercados y nos traemos a un magnífico cocinero que nos cocine, nos enseñe, bueno, bonito y barato, pues todo eso lo tenemos para ustedes. Uno de los mejores cocineros que tenemos en España, tenemos la suerte que es valenciano. Regenta muchos locales, por algo será, es propietario de ellos, tiene un gusto especial, ha ganado una estrella, Michelin, tres soles, Repsol, aparte de mejor cocinero del año, mejor restaurante abierto en España, el restaurante más bello del año, bueno, de su extensivo currículum podría estar horas y horas hablando, pero yo creo que con un nombre y un apellido se resume todo. Ricard Camarena. Buenos días a todos, gracias por venir. Es un placer que me hayan invitado aquí en un mercado como el de Rusafa. Soy una persona que me siento muy vinculada a los mercados, de hecho tengo un bar en un mercado, y este especialmente por proximidad con mis negocios, pues es un sitio que frecuento prácticamente a diario como consumidor. Nos centramos en el cornete de salmón y aguacate, evidentemente salmón y aguacate tiene que llevar. Bueno, pues sí, miren, nosotros lo que hacemos con el salmón es coger el lomo y perfilarlo. Esto se lo puede hacer el pescadero, pero siempre es bueno que tenga aproximadamente el mismo grosor, para que se marine de manera homogénea. Si cogemos las laterales que son más finos, se van a hacer mucho antes que el centro. A nosotros de todas maneras nos gusta que el salmón esté muy poco marinado. Simplemente lo tenemos cerca de 48 horas y es muy importante darle la vuelta a las 24 horas. Bueno, entonces tengo que recibir con un fortísimo aplauso a una mujer que ha puesto la iniciativa en chef al mercado, lo ha puesto de moda en toda España. Gracias a ella, a su concejala María Jesús Puchal, te estamos aquí. Y quiero que demos un fortísimo aplauso a Rita Barberá. ¡Buenos días, Rita! ¡Hombre! Es que yo estoy emocionada. La veo, pero muy bien. María Jesús Puchal, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada. Buenos días. ¿Qué tal, la alcaldesa? Rita. Bienvenida. ¿Qué pasta es? Es una pasta china que se compra en los supermercados chinos, pero lo podríamos hacer hasta con pasta de lasaña. Hola María Jesús, bienvenida. Lo podríamos hacer hasta con pasta de lasaña, que también frío bien. Me encantan desde pequeña, se rellenan con pisto, con bechamel. Se pueden rellenar con salado, con dulce, con ningún... La pasta esta me interesa saber cuál es. La pasta guantón, la que pedimos en los restaurantes chinos. Guantón. Aquí lo vamos a rellenar con aguacate y salmón. Hemos hecho los preparativos con todo el salmón. ¿Tienes, Toni, ahí los...? Hemos cogido este cornete. ¿Veis los cornete? Este ha sido el molde. Sí, los freímos con un molde. Mire, el molde... Ah, sí. Pues entonces ningún problema. Lo hemos puesto así. El vino que hemos elegido para este plato, que es un salmón marinado con azúcar y que es un plato bastante complejo, pues lo que hemos elegido es un vino muy típico y muy querido por todos los valencianos, que es un vino del Alto Turía, que es una de las zonas más importantes y con mayor tradición de vinos y de vinos blancos de nuestra denominación de origen. En concreto es un vino blanco de la cooperativa de Titaguas y es un vino elaborado de una de las variedades más emblemáticas y sobre todo autóctona de Valencia, que es la Merseguera. Entonces el vino se llama Llanos de Titaguas y es el vino, digamos, tradicional y emblemático de la cooperativa de Titaguas. Voy ahí pasando por detrás, por favor. Que me cojan por ahí detrás que estén. Tome usted. Toma la pequeñaja. ¿Qué haces que no estás en el cole? ¿Qué fasas tesores así? Tome, cariñete. Esto en casa se puede acompañar con un arroz blanco hervido, con unas verduras salteadas y un poco de arroz, como más guste. Con pasta se podría comer también, de muchas maneras. Yo voy a ir poniendo platitos. Muy bien, pues si les parece bien, mientras vamos a ir entregando los platos, vamos a hacer un sorteo. Lo mostramos. 83, vamos por los ochos. 8, 3. ¿Está por ahí la señora? Buenos días, señora. Venga, por aquí, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Isabel, le gusta la cocina, ¿verdad? Ya la ha visto por aquí, por el mercado varias veces. Bueno, Isabel, ¿qué le parece? Tiene a su lado a Ricard Camarena y tiene la suerte, que yo no la tengo, de ir a Canalla Vistra degustar con otra persona, un menú degustación hasta mediados de julio. ¿Qué le parece, de lunes a jueves? Estupendo. Estupenda, ¿verdad? Ahora nadie regala nada y nosotros sí. Caballero, usted tampoco se pierde el chef al mercado, no se preocupe. Aquí se la regalamos. Muchísimas gracias. Bueno, miren, esto es un brioche. Esto lo hacemos nosotros. Son dos días para hacer un brioche. Es algo bastante costoso. Por lo que yo les recomiendo, en los hornos tradicionales, si lo piden, igual que piden un bizcocho de 12 huevos, pues les pueden hacer un brioche también. Esto es un pan que ni es dulce ni es salado y está hecho con mantequilla. A la hora de hacer torrijas, nosotros preferimos este tipo de pan porque empapa muy bien, porque tiene mucha estructura y porque luego carameliza muy bien en la sartén. Como tiene en la receta, una mezcla de nata, leche, huevos, bueno, yemas de huevo y azúcar. Lo mezclamos todo y en esa mezcla sumergimos el brioche. Pero el vino dulce, el tradicional de Valencia, es el vino de licor moscatel, lo que siempre se ha conocido como mistela de moscatel. Es el vino siempre dulce de Valencia por historia, por tradición, el de toda la vida, la misteleta, la mistela de moscatel y de Valencia. Ya veis que esto es súper fácil, es una cuestión de un buen brioche, empaparlo, caramelizarlo y ya está. Luego nosotros lo acompañamos con un helado de mantecao que hacemos, pero bueno, compren un buen helado artesano y una cucharadita de helado y ya está. 110. Perfecto. Caballero, enhorabuena, menú para dos personas a mediodía. Ahora lo rellena mi compañera y que lo disfrutes. ¿Con quién vas a ir? Con mi compañero. Morrudo, pues venga, mira, va. También os regalo una para cada uno. Gracias y enhorabuena porque te mereces esos premios y mucho más y que sigas ganando una multitud y que dejes a Valencia donde se merece ir, por supuesto, con tus manos, Ricard. Muchísimas gracias. Bueno, pues, señores y señores, con esta despedida de Ricard, de Toni, damos las gracias a todos los cámaras, sonido y a las personas que han estado presentes aquí y hasta la próxima vez que disfruten los premiados y que lo pasen fenomenal. Gracias, señora.